Yo la escribí porque no partaba nada. Este es un documento de equipo de la B. Bueno, este es un documento de equipo de la B. Juan Manuel, ahora estoy en el documento. Juan Manuel, Juan Manuel. Juan Manuel. ¿Tenés documento? Sí señor. ¿Está ilegal? No sé si es ilegal. ¿Lo falsifiqué? Pará. ¿Qué pasa con atrás? No, yo sabía el documento. Gente. Si yo no hubiese encontrado este documento a este tipo. Míralo, míralo. Porque es la B nada más, me da lástima. Te lo encontré. Te lo encontré. Los 10 mil dólares estaban acá adentro. Mira el documento este ilegal. Los 22 mil pesos estaban acá. Juan Manuel García. García. Juan Manuel. Al año 1990. Barón. 24, 98, 65. ¿Qué hago con los 22 mil pesos? Argentina. Este tipo lo había perdido. Se lo voy a doler. Todo. Gracias. ¡Ay no se vive! ¡Ay no se vive! ¡Ay no!